Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os hablo un poquito más sobre mi embarazo y concretamente sobre las 20 primeras semanas. Como os conté en el vídeo anterior, estoy embarazada, ya he pasado la semana 20, que sería la mitad del embarazo, y os pregunté tanto por aquí como por Instagram si os apetecía que hiciera un vídeo contando la experiencia, ¿qué tal va todo? Y bueno, fuisteis muchísimas las que me dijisteis que sí, así que aquí lo tenéis. Me habéis hecho muchísimas preguntas y la verdad es que mi idea no es que este vídeo fuese un preguntas y respuestas. Yo pensaba como, bueno, contar qué tal han sido estas 20 primeras semanas, pero voy a hacer eso, voy a contar cómo ha ido todo, pero también voy a intentar ir respondiendo a las preguntas que más me habéis hecho. Así que nada, os voy a contar cuáles son los índices que he tenido, qué pruebas me he hecho, cómo nos enteramos, cuál es el sexo del bebé, así que nada, vamos ya a ello. Sí, creo que este vídeo va a ser largo, que me voy a enrollar un montón, más que nada porque, bueno, me he apuntado en una libretita todo lo que me habéis preguntado y son un montón de cosas. Así que creo que va a ser largo, yo os recomiendo que, si os apetece verlo entero, os hagáis un café, un té o lo que sea y nada, estamos aquí la tarde. Una de las preguntas que más se ha repetido es durante cuánto tiempo hemos estado buscando. Bueno, pues en realidad como que no ha sido una búsqueda así como tal, hemos ido un poco a la aventura. A ver, nosotros teníamos claro que queríamos ser padres, pero yo creo que esto le pasa a muchísimas parejas y es que no ponen una fecha, ¿no? Es como, sí, lo tengo claro, pero no sé, nunca veo el momento perfecto, ¿no? Básicamente es eso, que nunca encuentras el momento. Entonces siempre piensas que será un poquito más adelante, no sé, como que lo vas dejando. Total, que hubo un momento en que dijimos, a ver, vale, lo tenemos claro, pero no sabemos cuándo, entonces vamos a ir un poco pues a lo que surja, ¿no? Tampoco vamos a estar buscando cuáles son los días fértiles ni nada. O sea, no vamos a mirar absolutamente nada y cuando pase, pues ha pasado. Nos daba un poco igual si era antes o después. Así que nada, bueno, la cosa es que ha sido muy rápido y fue como un poco de sorpresa porque, a ver, tú sabes que puede pasar muy pronto, ¿no? Pero como que no te esperas que sea ya, 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 como que lo ves un poco lejano y no, ya os digo que ha sido bastante rápido. Otra cosa que me habéis preguntado muchísimo es cómo nos enteramos, cómo fue el momento de enterarnos. Y bueno, os voy a contar un poco desde el principio. A ver, yo llevaba con desajustes en la regla como cinco meses o así, en plan desajustes que me venía más tarde de lo normal. Yo siempre he sido bastante puntual, digamos, con la regla, me solía venir a los 26 o a los 28 días. Y, como os digo, estuve como cuatro o cinco meses, pues que me venía a lo mejor a los 30, incluso a los 40 días. Y, claro, me pasó el primer mes y dije, bueno, pues no sé, seguro que es cualquier cosa, yo que sé, por lo que sea. Pero al mes siguiente, pues otra vez a los 30 y pico y ya, claro, dije, voy a ir al ginecólogo a ver si tengo alguna cosa. Y nada, fui, me hizo análisis, me hizo citología, ecografía de todo. Y me dijo que no había absolutamente nada, que no me preocupara. Yo pensaba, digo, a lo mejor tengo algún quistecillo o algo que me está haciendo que eso, ¿no? Que se desregule todo. Pero no, no tenía absolutamente nada. Me dijo que, bueno, que a veces pasa, puede ser por cosas como estrés o no sé. Bueno, que no le diera importancia que lo siguiera mirando, ¿no? Por si eso se alargaba en el tiempo. Entonces ya, bueno, a que volviera a ir y miraban algo más, pero que, en teoría, que no pasaba absolutamente nada. Total, que yo sigo con mi descuadre en la regla. Y llega un día 26 de ciclo en el que mancho, ¿no? Mancho nada, un pelín, un marroncito oscurito así, no sé, pero un poquito de nada. Perdón por los detalles, pero bueno, yo lo cuento por si a alguien le interesa. Y entonces ahí yo dije, ya se me va a regular la regla. Porque es día 26 y me va a venir ya. Me manchaba un poquitín. O sea, eso es que me va a venir ya la regla. O sea, al día siguiente, lo mismo. O sea, ese día, nada, solo manché ese poquitín. Y al día siguiente, otra vez, igual. Y yo, jo, pues no sé, bueno, ya me vendrá mañana o cuando sea. Al día siguiente, o sea, el tercer día, lo mismo. Una manchita de nada. Entonces yo ya empecé a pensar que esa era mi regla. O sea, que como la tenía tan loca, pues que la regla de ese mes iban a ser, nada, esas tres manchitas. Y que ya el mes siguiente me vendría normal o no sé. Era como, esto es del mismo disloque que tengo. Esta va a ser la regla de este mes. Recuerdo que se lo conté a Luis y él me dijo, eso va a ser el sangrado de implantación. Y yo le dije, anda ya, hombre, ¿qué estás diciendo? Y bueno, esto del sangrado yo lo sabía porque mucho tiempo antes, pues no sé, buscando información sobre lo que fuera. Lo leí, lo leí en un foro y me informé un poco más. Yo no sabía que eso podía pasar. Y bueno, para las que no lo sepáis, el sangrado de implantación es un pequeño sangrado que se produce durante la implantación del óvulo en el útero. Que como os digo, es muy leve. Y es fácil confundirlo con el principio de la regla porque suele ocurrir en la fecha en la que nos tiene que venir la regla. Entonces, claro, pues te viene, manchas un poquito y dices, vale, pues ya me va a venir. Os cuento también para las que no lo sepáis que esto no ocurre siempre, ¿vale? Esto no le pasa ni a todas las mujeres ni en todos los embarazos. Tiene por qué ocurrir, pero si ocurre no es nada malo, o sea que no hay que alarmarse ni nada. Así que eso, que si os pasa a vosotras, no os preocupéis. Bueno, el caso es que yo dije, nada, voy a esperar porque me va a venir la regla. Porque además, pues tenía dolor de ovarios y tal, me dolía la barriga como si me fuese a venir ya. Y dije, nada, voy a esperar. Yo no me voy a comprar un test ni nada porque es que va a ser que no. Es verdad que ya le empiezas a dar vueltas, ¿no? Ya te quedas ahí un poco, bueno, no sé yo. Pero, total, que nada, que seguí esperando. Y un día, pues se me ocurrió, me acordé de que yo tenía aquí en casa unos test de ovulación. De, bueno, pues una vez que compré un test de embarazo hace ya bastante tiempo porque tuvimos ahí un sustillo. Y venía el test de embarazo junto con varios test de ovulación que yo no había usado nunca. Los test de ovulación, bueno, pues son unos test iguales que los de embarazo. Los míos eran unas tiritas, así, eran muy... venía todo el pack súper barato. Y eso es para ver el día fértil de tu ciclo. Pues yo recordaba que una vez había leído en un foro también que los test de ovulación dan positivo cuando estás embarazada. O sea, esto, a ver, no lo... Si estáis ahí pensando que a lo mejor estáis embarazada y de casualidad tenéis test de ovulación, si os sale positivo no penséis ya que es un positivo seguro 100%. O sea, no penséis que estáis embarazada porque esto seguro que falla más que una escopeta de feria. Pero, bueno, no sé, era como, ah, los tengo ahí, tenía como 4 o 5, no sé. Y dije, ah, pues yo me voy a hacer uno, a ver si yo qué sé. Sale. Este es el test, como veis, una tirita de nada, que lo tengo guardado de recuerdo. Y salió positivo, además salió al momento con las dos rayitas súper marcadas. Pero no pensé que estaba embarazada. Lo que pensé es que estaba ovulando. Dije, ah, pues como tengo el disloque este que tengo en la regla, a lo mejor es que justo he pillado el día en el que estoy ovulando y esto ha salido positivo. Bueno, estos test, para que sea un positivo de verdad, como os digo, tiene que tener las dos rayas súper marcadas. Me refiero a positivo en ovulación, ¿vale? Como el día que estáis ovulando. Tienen que estar las dos rayas igual de marcadas, si no, no es el día de la ovulación. Y según he leído, yo, vamos, yo no soy ninguna experta porque ya os digo que es que no he usado estos test para ver cuándo estoy ovulando. Pero según he leído, esto solo sale en un momento, o sea, en el momento en el que estés ovulando, de verdad, no sale ni el día antes, ni el día después, ni nada, ¿vale? Entonces yo dije, jolín, que tino he tenido que, a lo mejor estoy ovulando y he pillado ahí el momento justo. Entonces, bueno, igualmente me crecéis un poco con el rumrum de, no sé, no sé qué será. Si será una cosa o si será la otra. Al día siguiente, como tenía otro, o sea, tenía más test de ovulación de esto, me dije, me voy a hacer otro y si sale negativo es que ayer estaba ovulando. O sea, que he pillado, que es verdad que justo lo he pillado ahí en el momento. Porque ya os digo, si hoy estaba ovulando y esto sale positivo, mañana esto se supone que tiene que salir negativo. Me lo hice al día siguiente y salió positivo también. Entonces ya me quedé ahí un poco pensando, pero claro, dije, a ver, esto no es un desembarazo. Entonces, aunque salga positivo, esto no tiene por qué ser un positivo. El caso es que yo ya me quedé dándole vueltas y es como, ay, ya lo quiero saber, ¿no? Por quedarte tranquila, sea sí o sea, no lo quiero saber. Y me fui a la farmacia y me compré un test de estos de los baratillos. Le dije al farmacéutico, dame el más barato que tenga. Porque es como, ¿va a salir que no? Pues dame el más barato. Y nada, Luis estaba trabajando y además llegaba tardísimo, llegaba como a las 2 de la mañana o así y le dije, me he comprado un test. Y él me dijo, espérame y lo hacemos cuando yo llegue. Bueno, esto lo cuento porque me habéis preguntado también mucho que cómo se lo dije a Luis. Bueno, pues no se lo dije porque él se enteró en el momento, estábamos los dos juntos. Y nada, cuando llegó a las 2 de la mañana nos pusimos a hacer el test que yo dije, bueno, ya esperamos a mañana, por la mañana, que esto se supone que es mejor hacerlo con la primera orina de la mañana y tal. Nada, no esperamos. A las 2 de la mañana estábamos ahí en el baño haciendo el test, que como ya sabéis, pues salió positivo, salieron las dos rayitas. Y el caso es que, bueno, la rayita del test salió menos marcada y queda igual, ¿eh? O sea, que da igual que se vea un poquitín solo, si se ve, aunque sea un pelín, es positivo. El test es positivo y es que estás embarazada. Pero yo qué sé, en ese momento es como que te entran dudas y dices, ay, pues no sé, no está tan marcada como la otra, lo mejor es que no. Y nos quedamos ahí un poco como que, o sea, es como, sí, sí. O sea, si esto sale así, es que sí, eso lo tenía yo claro desde siempre. Pero, no sé, era como una sensación rara, porque me habéis dicho mucho, ¿cómo sentisteis? Es que era como, no nos lo creemos, es como, no sé. O sea, a mí, vale, esto me está diciendo que estoy embarazada, pero esto es un plástico que no, no sé, o sea, no nos lo creíamos, básicamente. Yo pensaba, a mí hasta que no me miren ahí y me digan, pues sí, estás embarazada, tienes ahí algo, que es como que no me lo creía. Y tampoco me lo creía que al día siguiente me fui a la farmacia y me compré un test de estos que son bastante más caros que este tipo. Es un clear blue y estos ya sabéis que tienen la pantallita y, bueno, te sale, te pones embarazada o no embarazada y te dice también las semanas de las que estás. Me fui, me fui a la farmacia y me lo compré porque era como, necesito yo ver que ahí pone embarazada. Y nada, sí, salió al momento, ponía embarazada. Esto lo que pasa es que ya no lo pone porque dura como 24 horas o así, se agasta la pila y se acabó. O sea que, nada, te da tiempo a hacer una foto para mandárselo a la familia, si acaso. Y ya está, pero bueno, como te digo, pues sí, salió embarazada. Y ya es como que, no sé, como que te lo crees un poquillo más. Otra cosa que me habéis pedido que cuente es qué hice cuando me enteré en lo que a médico se refiere. Bueno, pues lo primero que hice fue sacar cita con mi médico de cabecera, mi médico de siempre y él me dio cita para la matrona. La matrona, bueno, es la encargada de... Al principio, en la primera cita, lo que hace es decirte los alimentos que no puedes... Tomar, lo que no es recomendable, ¿no? Luego también te va pesando, te lleva el control del peso durante todo el embarazo, te va tomando la tensión, en fin, pues cositas así sencillas que se hacen en consulta y ya. Y ella también me dio cita para el obstetra, que yo por lo que sé, por mi familia y por amigas y tal, que no viven aquí en Madrid, esto en otras comunidades no es igual. En otras te mandan directamente al ginecólogo y aquí te mandan al obstetra, que luego te manda al ginecólogo, ¿vale? Entonces, el obstetra, bueno, la primera vez que fui fue en la semana 7 y lo que hizo fue mandarme todas las citas para el ginecólogo y para las ecografías de todo el embarazo, para los análisis también, todo. Y en esa semana 7 me hizo una ecografía, que a mí me sorprendió porque normalmente, pues en la seguridad social, siempre la primera cita es en la semana 12. Hay tres, tres ecografías en la seguridad social, la primera en las 12. Entonces, bueno, pues eso, me hicieron una en la semana 7 y dije, anda, qué guay, qué bien. Es como una que me llevo extra, ¿no? Y bueno, pues en esa ecografía hay ya lo que se ve, no se ve nada, se ve ahí como un puntito, una cosilla así larga, que tú no distingues prácticamente nada, pero se escucha el corazón, o sea, ya se escucha el latido que nos sorprendió porque yo no pensaba que se escuchara tan pronto. Pensaba que eso era algo un poquito más adelante, pero sí, ahí ya se escucha el corazón. Y nada, como os digo, ya me dio cita para el resto del embarazo. Yo estoy llevando el embarazo por la seguridad social, o sea, mi idea es dar a luz en la seguridad social, pero también tengo un seguro privado que ahora mismo, pues lo estoy usando básicamente para ecografías, ¿no? Así para quedarte un poco más tranquila. Entonces, bueno, me hago una ecografía una vez al mes y ya está. Pero, o sea, rutinarias, en plan, por ver qué tal va todo, pero las importantes os las hacen en la seguridad social y realmente, si no os hacéis más, no pasa nada. Pero es verdad que gusta, gusta ver cómo va cada mes, cómo va avanzando, porque, claro, en la seguridad social es en la semana 12, luego en la 20, luego no sé si es en la 30 y pico, puede ser, no lo sé, esa no la tengo claro, como todavía no me la he hecho, no lo sé. Pero que es como que mucho tiempo, que también me habéis dicho, ¿cómo llevas el no saber, no? El no saber nada en ese periodo tan largo de tiempo. En mi caso ya os digo que lo llevo bien, porque es que me estoy haciendo un montón de ecografías, una al mes, e incluso algún mes me he hecho, claro, me hago más porque coincide la del privado con la de la seguridad social, entonces son un montón. Pero sí, entiendo que las que os hacéis la primera en la semana 12, que es como un jolín, 12 semanas sin saber absolutamente nada, es como un poco, aunque no hace mucha gracia. La ecografía de la semana 12 salió genial, esa es una ecografía importante, porque, bueno, pues ya se ven muchas cosas, se pueden descartar ciertas enfermedades, porque además ahí en esa semana como que ya empieza a pasar el riesgo, ¿no? Ese riesgo que hay los tres primeros meses, entonces pues si sale bien te quedan muy tranquilas, como bueno, todo marcha, todo funciona, así que genial. En esa ecografía de la semana 12 nos dijeron ya el sexo del bebé, a ver, no lo dijeron al 100%, pero vamos, casi, o sea, era como un 90% de probabilidades de que fuese lo que el médico pensaba y nosotros salimos de allí diciendo segurísimo, segurísimo que es eso, porque el médico lo dijo como, pues eso, muy seguro y normalmente cuando no lo ven bien o no te lo dicen directamente o te dicen, bueno, es tal, pero vamos a esperar un poquito, podría ser tal. No, él lo dijo, esto es casi, casi seguro ya, sin duda. Y bueno, como muchos ya sabréis porque lo he dicho por Instagram, es un niño, o sea, ya 100% seguro, porque ya me he hecho ecografía después y no hay ninguna duda, me han dicho al 100% que es un niño y si os soy sincera, a mí la verdad es que me apetecía mucho una niña, pero bueno, al final no es lo que se dice siempre, pues te apetezca más una cosa u otra, lo importante, o sea, sí, es súper típico decirlo, pero es que la verdad, lo importante es que esté todo bien, que venga sanito y ya está, y el resto pues no importa. Y la última ecografía que me he hecho ha sido la de la semana 20, que eso tampoco lo sabía yo, pero es una ecografía larguísima, o sea, no sé cuánto rato estuvieron ahí, pero es una ecografía en la que se mira absolutamente todo, miran todos los órganos del bebé para ver que todo está perfecto y nada, es una ecografía, como digo, muy larga, pero también como que te quedas muy tranquila porque dices, jolín, qué bien me han mirado, que no sé, y además sale todo bien, pues eso, te vas a tu casa tranquila. El nombre del niño, me lo habéis preguntado un montón, yo creo que esa también es una de las preguntas que más me habéis hecho, pero todavía no lo sabemos, o sea, sí que tenemos ahí como una pequeña lista con dos, tres opciones, pero no terminamos de ponernos de acuerdo, no sé, no lo tenemos nada claro, así que, bueno, ahora mismo además es que lo tenemos como dejado, ni hablamos del tema, es como, ya más adelante lo veremos, entonces, no os puedo decir todavía, pero vamos que cuando nos decidamos, yo os contaré, tanto por aquí como por Instagram, y lo he dicho, que no os puedo contar más porque es que no hay más. Otra pregunta muy repetida ha sido que qué pruebas me he hecho, bueno, pues lo normal, las ecografías, como os he contado, también análisis de sangre y de orina, y el tejo-sullivan, que es la prueba de la glucosa, que es una prueba que se hace entre la semana 24 y 28, más o menos, para diagnosticar la diabetes gestacional. Diréis, ¿y por qué si se hace en la semana 24-28? ¿Tú te la has hecho ya? Porque yo estoy de 21 semanas, ahora mismo, grabando el vídeo. No lo sé, no lo sé y no lo sabe nadie. O sea, esa prueba sí que se hace antes de esas 24-28 semanas, cuando hay a lo mejor antecedentes de diabetes, o en mujeres con obesidad también, pero bueno, pues yo no tengo nada de eso, entonces no entendía muy bien por qué me la hacían a mí, me la hicieron en la semana 8. Y bueno, eso consiste en beberse un... bueno, te sacan sangre primero, luego te bebes un tarrito de glucosa y luego te vuelven a sacar sangre. Salió todo muy bien, pero eso, no entendía bien por qué me la habían hecho. Luego pregunté al ginecólogo, porque esto me lo mandó de los tetras, yo fui luego al ginecólogo y pregunté por qué me han hecho esto y me dijo que no lo sabía, que seguramente se habrían equivocado. Es como, bueno, pues te llevas unos pinchazos gratis. Pero ya está. El caso es que luego en la semana, creo que tengo la cita en la semana 25 o así, me la tengo que volver a hacer. Así que, pues eso, doble. No es una prueba tampoco que al final es sacarte sangre y beberte un líquido que está súper dulce, pero sí que hay mujeres que se ponen mal, o sea, que les sientan muy mal, que vomitan, además sí vomitas antes de que te saquen sangre. La prueba se anula, ¿vale? Te vas a tu casa y luego tienes que ir otro día. Entonces eso, hay mujeres que lo pasan bastante mal, que se ponen muy malas. Recuerdo que mi hermana se puso fatal con esa prueba. A mí por suerte, no, o sea, bueno, sí que me puse mal luego cuando llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, vomité. Pero allí, en el médico, en el periodo ese de espera, hay que esperar 60 minutos antes de que te vuelvan a sacar sangre y ahí estuve bien, no me he pasado nada, así que bueno, espero que esta vez, cuando me la tenga que volver a hacer, sea igual. ¿Qué síntomas he tenido y estoy teniendo? Y también me habéis preguntado que qué síntomas tuve antes de enterarme que estaba embarazada. Bueno, pues antes de yo saber nada, dolor de ovarios, pero bueno, pues eso lo achacas a que te va a venir la regla, me dolía la barriga bastante y además ese dolor ha sido, o sea, lo he tenido como los tres primeros meses o así de embarazo, un dolor como de que te va a venir la regla pero ya, un dolor fuertecito además durante todo el día que es que no, yo decía, ¿esto cuándo se me va a quitar? Era como todo el día con ese dolorcillo ahí, a veces más fuerte, a veces más suave, pero todo el día. Y otra cosa que también me noté yo antes de que me viniera la regla es que tenía el pecho bastante hinchado que diréis, bueno, ¿sabes que eso también es típico de cuándo te va a venir la regla? Sí, pero en mí no, la verdad es que a mí no es una cosa que a mí suele pasar, a lo mejor un pelín, pero esto era como más exagerado, ¿no? Que la gente lo notaba. Recuerdo que fuimos a una boda, a la boda de mi primo y con mi familia, ¿no? Y yo además llevaba un vestido bastante escotadito, a lo mejor las que me seguís por Instagram lo habéis visto, era un vestido celeste y yo decía, madre mía, y mi madre me dijo, niña, madre mía, qué pecho tienes. Además me dijo ella, a ver si estás embarazada y yo, anda mamá, digo que no, esto es que me va a venir la regla y ya está. Pero no, no era de eso. Efectivamente era pues que, pues eso, ¿no? Que el pecho se hincha y todavía sigue así y ya supongo que seguirá así durante mucho tiempo. Pero básicamente, antes de quedarme embarazada, yo creo que solo esos dos síntomas. Los tres primeros meses de embarazo han sido bastante reguleros. La verdad, esto varía mucho según la mujer, pero en mi caso pues no han sido meses maravillosos, ¿para qué os voy a mentir? ¿Y qué he tenido? Bueno, pues como os digo, el dolor así como de regla, mareos, muchísimo cansancio, cansancio de salgo a pasear a Natilla, ando dos pasos y estoy ya que no puedo, en plan, me tengo que ir a mi casa porque no puedo más. Pues ese tipo de cansancio. Sueño también tuve durante una temporada, era un sueño de me tengo que echar una siesta, o sea, tengo que dejar lo que estoy haciendo porque es que tengo que dormirme si no me duermo aquí de pie. También dolor de estómago, o sea, de comer cualquier cosa aunque fuese algo ligerito y entrarme muchísimo dolor de estómago como si me hubiera metido una comilona tremenda y bueno, por supuesto las típicas conocidísimas náuseas que también las he tenido hasta la semana 13 o así. He tenido náuseas así que es verdad que he vomitado pocas veces, muy poquitas, pero las náuseas estaban ahí todos los días me entraban sobre todo por la tarde o sea, por la mañana las tenía pero era como que se podía llevar mejor pero por la tarde era en plan estoy fatal y es como no puedo hacer nada básicamente porque es que si me muevo un poquito es como voy a vomitar y además eso pues lo sumas al cansancio a las flojeras que tienes a los mareos total que me he encontrado bastante mal los tres primeros meses no han sido nada buenos para mí pero bueno al final pues se va pasando y vienen otras cosas pero esa parte se pasa para las náuseas lo que recomiendan siempre es comer muchas veces a lo largo del día pero muy poquito la verdad es que eso funciona algo hace a mí yo me notaba un poquito de mejoría así y otra cosa que a mí me fue muy bien era tomar un poquito de bueno me hacía un zumito de naranja y le ponía un poquito de jengibre y es verdad que la náusea o sea si tenía náuseas en ese momento como que se me pasaba así instantáneamente me lo dijo el obstetra que tomara jengibre cuando tuviera náuseas ¿qué pasa? que se iban muy pronto las ganas de vomitar pero en nada volvían otra vez entonces claro no sé tampoco iba a estar todo el día con el zumo pero bueno para momentos en los que estaba muy mal sí que me hacía eso el zumo con un poquitín de jengibre lo rallaba así un poquitín y ya está y algo se pasaba sé que muchas embarazadas toman caribán es un medicamento específico para eso para las náuseas en el embarazo y yo se lo comenté a mi médico que es que me encontraba mal además es que no podía comer entonces ¿qué pasaba? no comía perdía peso o sea los tres primeros meses de embarazo he perdido peso porque es que no podía comer absolutamente nada y le comenté lo de oye ¿hay algo para esto? y me dijo sí hay caribán pero no te lo voy a mandar bueno no sé o sea no sé me dijo que no que si no vomitaba muy a menudo que no pasaba nada y que lo del peso que tampoco pasaba nada que aunque perdiera un poco de peso si no era nada exagerado perdí no sé un kilo y pico o dos pero que que no me preocupara que el bebé iba a tirar de mis reservas y que no había problema así que que nada luego sí que es verdad que otra ginecóloga con la que he estado me ha dicho que me lo podía haber tomado perfectamente que no hay problema que es un medicamento como os digo pensado para eso y que no hay por qué pasarlo mal y es verdad lleva razón pienso yo pero bueno a ti en el momento además me lo dijeron dos ginecólogos que no me que no me lo tomara entonces claro a ti dos médicos te dicen no no te lo tomes a un ser que sea ya vamos súper súper necesario pues tú dices me aguanto y no me lo tomo pero que pienso que no no hay razón para estar varios meses pasándolo mal sabiendo que hay un medicamento que te va a quitar ese malestar en la semana 13 como os decía se me quitan las náuseas ahí hay un cambio me encuentro mucho mejor pero empiezo con migrañas pero además migrañas diarias o sea todos los días sea más o sea menos pero todos los días con migrañas algunos días pues se podían llevar más o menos bien pero otros días me tenía que acostar porque era la única manera o sea no podía hacer absolutamente nada yo muchas ya lo sabéis sufro de migrañas desde pequeñita pero estaba bastante llevaba un año bastante bien porque bueno esto lo he contado por Instagram por aquí quizás no tengo un piercing aquí que se hace para para aliviar las migrañas esto no tiene ningún o sea esto no está comprobado científicamente ni nada de que funcione pero bueno no sé yo me lo hice en un momento de desesperación en el que estaba fatal con las migrañas y oye me funcionó no es que se me hayan quitado las migrañas así ya nunca más haya tenido pero sí que he visto una mejoría bastante notable o sea he pasado de a lo mejor dos migrañas que tenía yo a la semana tres de normal ¿no? antes de hacerme el piercing a a lo mejor tener una o dos al mes entonces claro para mí eso es que me ha dado la vida y nada muy bien pero con el embarazo se ve que no no me funciona a mí eso y qué pasa pues que en el embarazo no te puedes tomar nada porque yo sí que tengo mi medicación que me manda el neurólogo que me va muy bien pero estando embarazada no se puede tomar en el embarazo te dejan tomarte un paracetamol así de vez en cuando cuando estés muy mal pero a mí el paracetamol no me hace absolutamente nada o sea que es como ¿para qué me lo voy a tomar si no me va a hacer nada? así que lo único que me quedaba era eso ¿no? aguantarme dormirme cuando no pudiera más y ya está en la semana 19 o así las migrañas empiezan a espaciarse más ya no me dan todos los días me dan a lo mejor tres veces a la semana o tal y el ginecólogo me dijo muy muy probablemente en la semana 20 se te empiece a quitar o sea todo todo lo que tienes se te va a quitar y es verdad en la semana 20 19-20 he visto un cambio increíble o sea ya no tengo ese cansancio tan grande que tenía antes no tengo tantos sueños a ver si que me canso me canso mucho más ando un poquito y me canso y yo antes no me cansaba pero o sea que ya te encuentras bien como con energía estoy activa puedo hacer cosas así que bastante bien y las migrañas se me han quitado algún día me da pero algo puntual ¿no? como podía ser antes ya no es una cosa constante así que bueno ahora mismo por suerte me encuentro muy bien y espero que siga ya así mucho tiempo todo el embarazo así puede ser otra cosa que os interesaba eran los suplementos que estoy tomando y también el tema de alimentación suplementos que me habéis dicho que si antes de quedarme embarazada tomaba algo no porque ya os digo que tampoco como no estamos ahí en búsqueda a tope pues no me he tomado nada sí que recomiendan tomar el ácido fólico y el yodo un poquito antes de quedarse embarazada pero si no lo tomáis tampoco pasa nada eso me dijo a mí me han dicho varios ginecólogos que no pasa nada pero una vez que os enteréis de que estáis embarazadas sí que hay que empezar a tomar el ácido fólico con el yodo yo empecé con yodocefol que fue lo que me mandaron es un medicamento así baratito bueno baratito a ver 5 euros la caja o así pero un mes después me mandaron este que es Natalven Natalven Supra este es más caro yo creo que me lo han cambiado para que me gaste más pero no sé así que es verdad que este tiene más cosas es como que bueno este tiene vitaminas minerales omega 3 como varias cosillas más pero en teoría con el con algo así tipo al yodocefol es suficiente otra cosa que me estoy tomando pero esto es un medicamento vale esto no es que sea una cosa que se toma normalmente es Eutirox y es porque en el análisis que me hicieron en la semana 8 me salió que tenía la hormona tiroidea baja según me explicaron vale me lo explicó así el médico en plan para que me enterara bien es que el bebé los 3 primeros meses no produce esa hormona entonces como que se la quita a la madre bueno como no o sea que sí que la madre como que tiene que producir el doble para suplir pues las carencias del bebé y las de la propia madre entonces ¿qué pasa? pues que a veces no puede no puede producir tanta hormona y pues se baja y claro eso hay que solucionarlo no es nada súper grave ni nada pero sí que hay que arreglarlo ¿no? me dijeron eso hay que arreglarlo y nada pues me mandaron con este medicamento ya me he hecho otro análisis y ya está bien el valor sale normal en el análisis pero me ha dicho que lo siga tomando porque quizás si me lo dejó de tomar se vuelva a bajar no lo sé así que probablemente voy a estar tomando este medicamento durante todo el embarazo en cuanto a la alimentación que veo que también ese es un tema que os interesa muchísimo me habéis preguntado que si he variado mi alimentación que qué tipo de dieta estoy llevando yo no he cambiado absolutamente nada a ver evidentemente claro me he quitado los alimentos que te recomiendan que no consumas durante el embarazo como son las carnes y los pescados crudos los embutidos los quesos no pasteurizados que laves muy bien las verduras en fin pues seguir todas esas recomendaciones pero mi dieta sigue siendo exactamente igual intento por supuesto que sea una dieta equilibrada comiendo muchas verduras tomando frutas legumbres pero al final lo que debería ser una dieta equilibrada de normal tanto estando embarazada como no y mirarse también un poquito pues en el tema azúcar sal bollería industrial todas esas cosas que bueno si se come de vez en cuando tampoco pasa nada pero si de normal hay que tener cuidado hay que mirarse un poquito pues ahora quizás un pelín más pero por lo demás todo igual ¿qué cambios he notado en mi cuerpo? pues por ahora pocos como os decía antes el pecho que sí que que aumenta su tamaño y la barriga evidentemente que también que cada vez va va más grande y bueno más o menos la barriga como que estaba ahí paradilla como que no notaba prácticamente nada y fue en la semana 16 creo recordar que hubo ahí un cambio como que jolín de una semana a otra se nota me estoy haciendo fotos semanales todas las semanas me hago una foto bueno me hago una yo en el espejo con el móvil luego me hago otra así un poco más mona siempre vestida igual de perfil para que se vea el cambio y sí que eso en la semana 16 o así se ve el cambio se ve como la barriga ya abulta un poquito más y ya cada semana que va pasando crece mucho más deprisa que lo hacen los primeros meses una cosa que os preocupa mucho también es el tema estrías y tal a las que estáis embarazadas por supuesto a mí también y me habéis preguntado que qué productos estoy utilizando bueno al principio del embarazo yo estaba usando mi crema hidratante normal sin más pero un día de pronto me empezó a picar la barriga y yo dije madre mía esto es que me estás tirando ya y me van a salir estrías y tal total que me fui corriendo a la perfumería a comprarme cosas y me compré aunque yo esto lo tengo siempre en casa pero justo no me quedaba aceite de almendras dulces que a mí me va genial siempre de normal y tenía claro que si me quedaba embarazada lo iba a usar eso sí si lo utilizáis yo os recomiendo que sea aceite de almendras dulces pero 100% natural ¿vale? porque hay otros que son mezclados que llevan un poquito de aceite de almendras pero llevan mil cosas más para mí el que funciona de verdad y el que va bien tanto para el embarazo como para hidratar o para estrías que ya tengáis y tal es el 100% natural que además es bastante económico esto no sé si tiene el precio que por aquí sí 5,99 cuesta este este bote que es bastante grandote de medio litro y cunde un montón los aceites normalmente cunden bastante así que que eso me pongo este que me lo pongo por la noche cuando ya me ducho me voy a poner el pijama me lo pongo es un aceite un poco pringosillo pero igualmente no no mancha la ropa ¿vale? entonces no me mancha el pijama ni nada y también me estoy poniendo una cremita específica para las estrías de la marca Suavinex no sabía muy bien cuál comprar yo le pregunté a la chica de la perfumería y me dijo que esta pues que se la llevaba mucha gente que estaba bien y tal y no sé me la llevé un poco por llevarme una porque había muchísimas y dije ah pues me llevo esta por el momento no me ha salido ninguna estría no sé si es porque no me tenían que salir o porque me están funcionando bien los productos no lo sé pero bueno esta cremita me gusta porque o sea se ve que hidrata pero se extiende bien además lo de que tenga el dosificador este como que es muy cómodo y huele muy bien huele suave pero como a limpito me gusta mucho el aroma que tiene y otra cosa que estoy utilizando diréis niña cuántas cosas te estás echando yo me he hecho crema cada vez que tengo oportunidad de verdad lo digo cada vez que me acuerdo digo me voy a echar crema y además es que muchas veces como que el cuerpo me lo pide porque me pica un poquito ¿no? me pica la barriga y tal y siempre pues aprovecho para echarme cuando puedo como os digo otra cosa que estoy utilizando es este aceitito de friendly que ya me queda poco se llama golden radiance body oil y nada pues lo mismo me lo pongo por en general todo me lo pongo por el pecho por la barriga y también por la zona de muslos culetes hasta la rodilla más o menos como desde aquí hasta la rodilla me embadurno en cremas y en aceite antojos pues la verdad es que yo creo que antojos es como que no recuerdo nada o sea sí que hay veces que he dicho ay me apetece tal cosa pero igual que lo decía antes de estar embarazada o sea no es que ahora tenga momentos en los que diga quiero un donut de chocolate y lo necesito y lo quiero ya no 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 ya os digo que a veces me apetecen cosas pero no pienso que eso sean antojos porque antes también me apetecían esas cosas en momentos puntuales entonces no sé lo que sí he tenido los primeros meses como os digo que no podía comer de nada porque me encontraba fatal había ciertos alimentos que sí que me apetecían un poquito más y es como no puedo comer nada pero quizás sí que pueda comer un poquito de tal cosa y esas cosas eran un picadillito de tomate tomate natural cortado así como en ensalada pero solo el tomate con aceite y vinagre y a veces con atún también me lo podía comer un poquito de atún de vez en cuando y quizás en curtidos también aceitunas cepinillos esas cosas como que me entraban fácilmente y como no quiero nada pero aceitunas me puedo comer pero ya está solo eso no recuerdo así nada que diga me estoy hinchando a tal o o necesito chocolate o lo que sea no me habéis preguntado también cuál es mi fecha probable de parto y es el 21 de febrero ya veremos si es un poquito antes o si es un poquito después ya sabemos que esta fecha bueno pues no o sea puede ser cualquier día antes o después pero eso el 21 de febrero y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os sirva bueno a las que estéis en proceso de búsqueda o a las que estéis embarazadas sé que quizás sea un vídeo que que a las que no tenéis niños o a las que no estáis pensando en ese tema no os interese mucho pero bueno era algo que me habéis pedido que compartiera que además a mí me apetecía también contarlo contar un poco cómo está siendo todo y nada si tenéis alguna pregunta algo que queráis saber algo en lo que yo os pueda ayudar por supuestísimo me lo podéis dejar en la cajita de información y nada voy a dejar por aquí mi Instagram que ya sabéis que que ahí voy a ir subiendo más cositas tanto de mis looks diarios como de fotos un poquito también de la evolución del embarazo que es otra cosa que me estáis pidiendo que suba fotos de de la barriguita las hubiera a lo mejor no sé si a stories o qué pero bueno sí que voy a ir subiendo ya he subido algunas y también otra cosa que me gustaría hacer por allí por Instagram es hacer de vez en cuando un un directo vale para no sé para poder charlar con vosotras sobre el tema para que nos hagamos preguntas al momento y bueno porque al final yo también yo soy inexperta total en el tema y a veces pues me surgen dudas y seguro que hay muchas mamis ahí detrás que me podéis ayudar en muchas cosas y básicamente para eso serían los directos para ayudarnos para hacernos preguntas las unas a las otras y compartir experiencias si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis a like y también a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo por aquí estas son mis redes sociales que como os he dicho ahí voy a ir subiendo un montón de cositas sobre el tema y aquí hay un vídeo por si os apetece estar un ratito más en el canal nos vemos la semana que viene un besote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!